La prensa se ha destacado por tener un papel partisano en ese conflicto político, por hacer menos periodismo y hacer más bien partisanía. Y una de esas debilidades del periodismo venezolano es que prácticamente lo hace investigación. Al menos investigación entendida en los términos, en los estándares internacionales de lo que es la investigación. Esa es una debilidad que no solamente tiene que ver con los medios que no están interesados en hacer investigación, sino incluso entre el periodismo. El periodismo venezolano está muy caracterizado por lo que llamamos el declaracionismo, es decir, el estudio universitario para terminar con un grabador en la mano y ponerse en la boca a un vocero. Y eso es lo que el periodista venezolano suele hacer, es lo que los medios venezolanos suelen esperar a sus periodistas, y la investigación realmente brilla por su ausencia.